Esta tarde, desde las 7 y 10, Temperley visitará All Boys en Floresta. Dicho encuentro, correspondiente a la décimo cuarta fecha, contará con el arbitraje de Dio Ceballos y la televisación de Tays Sports. Para Temperley, los tres puntos son fundamentales. El Gasolero acumula seis partidos sin ganar, producto de tres empates y tres derrotas. Con el descenso acechando, al igual que las lesiones, lo del Chaucha no será tarea sencilla. Por su parte, el Albo llega en un gran momento deportivo. El conjunto de Floresta se encuentra ocupando la sexta posición en la tabla con 21 puntos, producto de cinco triunfos, seis empates y una derrota. Recientemente, viene de vencer a Flandria por 1 a 0 en Jaurey. En un amplio historial, son 116 las veces que ambos equipos se enfrentaron, con 50 triunfos para All Boys, 41 para Temperley y 25 empates. La última vez que jugaron en el estadio Islas Malvinas fue en el año 2014, encuentro que terminó 0 a 0. La última vez que jugaron en el estadio Islas Malvinas fue en el estadio Islas Malvinas fue en el estadio Islas Malvinas.